Relajación guiada Todos los pasos para lograr la relajación El estrés es el causante de muchas enfermedades físicas y mentales Es por ese motivo que necesitamos toda la ayuda posible para liberarlo y vivir una vida plena El estar centrado beneficia el cuerpo, la mente y nuestro entorno Debes adoptar una actitud relajada y relajar el peso de tu cuerpo en el suelo o en una cama Debes observar cómo tu cuerpo hace contacto con el suelo o con esa superficie Relaja la parte posterior de tus piernas La parte posterior de tu cadera La región lumbar La espalda media Y superior de tu espalda Debes relajar la parte posterior de los hombros La parte posterior de tus brazos La parte de atrás de tu cuello Y la parte posterior de tu cabeza Relájate en esa superficie Completamente Relaja los músculos de la cara Relaja tus ojos Y tu frente Relaja tus sienes Y tus mejillas Relaja la boca Y la mandíbula Relaja toda la cara Coloca las manos sobre tu vientre Siente la subida Y la bajada de tu estómago al respirar Observa cada inhalación Observa cómo el aire entra en tu cuerpo Y observa también Cómo con cada exhalación El aire sale lentamente de tu cuerpo Deja que tu respiración sea suave Debe ser una respiración completa Sin esfuerzo Fácil Deja que tu cuerpo respire Deja que tu cuerpo se libere Deja que el aire entre y salga De tu cuerpo libremente Intenta controlar con tu mente Ese proceso Inhala Inhala Exhala Exhala Deja que tu cuerpo se hunda Deja que tu cuerpo se hunda más Y más En la relajación Deja descansar tus brazos Al exhalar Al exhalar Aprieta un poquito Cada mano Y al inhalar Relájalo Deja que tu cuerpo se hunda cada vez más En esa superficie Poco a poco Te vas Hundiendo en el suelo Ahora Lleva tu conciencia a los pies Siente las plantas de los pies Siente los diez dedos Imagínate que puedes inhalar Y exhalar A través de las plantas de tus pies Imagina que el aire entra en tu cuerpo A través de las plantas de los pies Y sale de tu cuerpo a través de las plantas de los pies Inhala 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 Exhala Exhala Vuelve a ser consciente de tus manos Siente el dorso de las manos Siente el dorso de las manos Siente el dorso de las manos Las palmas Los dedos Los dedos Imagina ahora Que puedes inhalar y exhalar A través de las palmas de las manos El aire entra por tus manos Y sale también por ellas Agámonos conscientes ahora de la parte del vientre Siente 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 Como tu vientre sube y baja Mientras respiras Arriba Abajo Imagina Imagina que es el ombligo el que respira Imagina que el aire entra en tu cuerpo por tu ombligo Y llena tu estómago Imagina que ese aire vuelve a salir por el ombligo Intenta que tu mente se relaje profundamente Intenta que tu conciencia vaya más allá de la respiración Deja que tu mente se relaje Que se relaje tanto Que no te concentres en ninguna otra cosa Ni siquiera piensas en la respiración Ya has enseñado a tu cuerpo a respirar Relájate Tu cuerpo y tu mente fluyen juntos Nos relajamos completamente Volvemos a tomar conciencia de la respiración Y prestamos atención a cada inhalación El aire entra en tu cuerpo Y en cada exhalación El aire sale lentamente de tu cuerpo La respiración es profunda La respiración es profunda Es una respiración suave Una respiración sin esfuerzo Una respiración completa Una respiración muy fácil Observa todo tu cuerpo. Está apoyado en el suelo. Es muy fácil estar en tu cuerpo en este momento. Estás totalmente relajado. Pero no solo estás relajado en esta postura, todo en tu vida está relajado. Poco a poco vamos tomando conciencia del cuerpo. Nos vamos preparando para salir de la relajación. Movemos lentamente y suavemente los dedos de las manos y de los pies. Estiramos las manos. Estiramos los pies. Adoptamos la postura fetal. Giramos sobre nuestro lado derecho. Y descansamos. Respira suavemente. Termina de relajarte en esa postura. Termina de relajarte en esa postura. Cuando estés preparado, puedes retomar tu actividad normal sintiéndote totalmente relajado y en paz. Estiramos los pies. Estiramos los pies. Estiramos los pies. Gracias por ver el video